Llegó el padrino Mael, bienvenido, bienvenido, papi ¡Ay! ¡Curri, curri! ¡Ay, mi la vida, Mael! ¡Chamote! ¡Qué frío que hace el día de mañana, en la calentad de tu! ¡Qué frío que hace el día de mañana, en la calentad de tu! ¡Serás mi cariño, serás mi amorcito, serás el refugio de mi corazón! ¡Serás mi cariño, serás mi amorcito, serás el refugio de mi corazón! ¡Chamote! ¡Atención, Mael! ¡Puedo reír! ¡Hoy día no te vayas a rebalar, Mael! ¡Génesis! ¡Hoy día no van a rebalarse, Mael! ¡Qué frío que hace el día de mañana, en la calentad de tu! ¡Qué frío que hace el día de mañana, en la calentad de tu! ¡Serás mi cariño, serás mi amorcito, serás el refugio de mi corazón! ¡Serás mi cariño, serás mi amorcito, serás el refugio de mi corazón! ¡A salida de la cómica! ¡Ahí! ¡Tu mujer, la peada! ¡No! ¡Mael! ¡Mael le ha prestado las zapatillas para que venga el tono! ¡Sí, pasador! ¡Por eso soy solo! ¡Chomote! ¡Chomote! ¡Rugotugotugas, Mael! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡A sudado, Mael! ¡Buen ejercicio, buen ejercicio! ¡Qué frío que hace el día de mañana, en la calentad de tu! ¡Qué frío que hace el día de mañana, en la calentad de tu! ¡Serás mi cariño, serás mi amorcito, serás el refugio de mi corazón! ¡Serás mi cariño, serás mi amorcito, serás el refugio de mi corazón! ¡Lalala, lalala, lalala! ¡Muchas gracias! ¡Salió la caja china! ¡Lalala, lalala! ¡Lalala, lalala!